¿Dónde va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para todos. Tensa calma, les diría yo, porque si bien hoy las operaciones se han normalizado en el aeropuerto, en el aeroparque y en el aeropuerto, lo que se puede ver, a mí, digo, la primera imagen que me llamó la atención cuando llegué al aeroparque es esta, ¿no? Fíjate, la vamos a ver en perspectiva para allá. ¿Ven que poca gente? Poca, poquito, muy poquito, ¿no? Muy poca gente viajando, por un lado. Pero por otro lado, bueno, evidentemente lo que ocurrió en el día de ayer con las medidas de fuerza sorpresivas en mejoras salariales, medidas que no ha tomado nota, por lo menos hasta ahora, el gobierno y que los gremios han prometido reincidir en esta cuestión, ponen a todo el mundo en alerta. Lo que hay que decir a esta hora es que está por ahora todo normal en el aeroparque, pero en realidad no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar en las próximas horas. Claro, ¿por cuánto tiempo, no? Porque las asambleas siguen, creo tú ni que no fueron convocados por el Secretario de Trabajo tampoco. No, bueno, ese es el punto. Cuando te anuncian medidas con tanta antelación. Lo llaman. Dale, reuninos y a ver si podemos negociar algo. Es lo que pasa, por ejemplo, con los colectivos. Jueves y viernes anuncian paros de colectivos. Dale, reunilos de una vez por todas. Va a haber una reunión con los colectiveros. Pero es lo mismo que con todo lo que tiene que ver con la aeronavegación. No los reúnen. El problema es que no hay gestión. Y cuando no hay gestión, te encuentras con esto. A ver, Néstor, si te da de todo tuyo. A fondo de Guazú. Venga, venga. A ver, ¿cómo le va? Buen día. Gilson. ¿De Brasil? De Brasil. ¿De qué lugar? Próximo a Cascavel. Cascavel. ¿Dónde? Sur de Brasil, norte. Sur, eh, sudoeste. Sudoeste. ¿Dónde va? Vamos, estamos volviendo, voltando. Voltando. Voltando para Brasil. Ah, ¿y de dónde? ¿Dónde estuvo? ¿De dónde yo soy? No, no, ¿dónde estuvo aquí en Argentina? ¿En qué lugar? Aquí viemos a hacer un turismo. Ajá. Conocí la ciudad de Buenos Aires. Ah, de Buenos Aires. ¿Le gustó Buenos Aires? Mucho, mucho. ¿La pasó bien? Gostamos mucho. Vamos a voltar. Acá jugamos muy bien al fútbol. Nosotros. Sí, Brasil también. Cuídense, pasenla bien, muy bien. Gracias, muy amable. Gracias, señora. La gastada, una pequeña gastada. Y aparte usted es muy inmunológico. No, no voy a dejar pasar la oportunidad ahora que tenemos una buena chica. Usted es un tipo muy bromista y le queda muy bien hacer ese tipo de chistes. Yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. No, no, no. A mí me gusta mucho. No empecemos con el chicaneo. No, no, no. Usted sabe que no está. No empecemos con el chicaneo de temprano. Usted sabe que no están mis planes, pero le queda muy bien. Buenos días. Sí. No, no, no. No empecemos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Brasil, Brasil. Brasil, Brasil. ¿De qué lugar? São Paulo. De São Paulo. Paulista. Sí. ¿Hincha de qué equipo? ¿De qué equipo de fútbol? Torcedor. ¿De qué cuadro? ¿De qué club vos de torcedor? Pregúntale. Corinchas. 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 Muy bien. ¿Y a dónde estuvieron? ¿En qué lugar? ¿Por dónde pasearon? Bariloche. Bariloche. ¿Esquiaron? ¿Y son esquí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Les gustó? Sí. Ahora vuelven a trabajar. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Era muy cerrado. Pocas palabras. No, era muy cerrado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? ¿Bien? Tu portugués no es muy fluido. Sí, la Paulista tiene un portugués muy cerrado. ¿De dónde son? ¿De Brasil? Brasil. ¿Todos de Brasil? Brasil. ¿Acá? ¿De qué lugar? Belo Horizonte. Minas Gerais. Minas Gerais. ¿Torcedor de qué cuadro? ¿De qué equipo? Atlético Mineiro, Galo. Cruzeiro. Mariano de Minas. Mariano de Minas, ¿eh? Ustedes que son jóvenes van a decir que Messi es el mejor jugador del mundo. Toda la historia. Messi. Sí, actualmente sí. ¿Más que Pelé? No. ¿Más que Pelé? No. ¿Más que Pelé? Nunca. Nunca. Bueno, nos vamos. Muchos brasileños, todos los que están viendo, miren, todos los que están viendo acá, yo le digo el 99,9% de los que están acá, todo es Brasil. Que van, en realidad, a los destinos turísticos que ustedes imaginan en nuestro país y fundamentalmente que son los del sur. Bueno, con esta imagen, volvemos en un ratito si les parece bien Aeroparque. Los felicito por la fluidez de su portugués. Un gran abrazo, querido Néstor. Bueno, le agradezco mucho, Llorente, siempre pidiendo el vaso medio vacío. Muy buenos días, amigos. Arriba, 8 de la mañana, Vicky Boys para despertarlos. Bienvenidos a otro día gris, ventoso, inestable y fresco y hasta frío en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 7 grados 7, pero la sensación térmica apenas sobrepasando los 5 grados. Bueno.